Uno, dos, tres, cuatro Hay un marea que nos viene ahogando La gente se pregunta, nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pitando Con llantas de triciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Miren muchas cosas como me arrepiento Y tampoco me avergüenzo yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reino, nombre de verdad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si es mi novio fiel